¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! ¡El premio ATVC es para CCC Noticias! ¡Compañeros! Roberto Sánchez, candidato a gobernador Juntos por el Cambio, realizó una caminata por el centro de la capital. Osvaldo Jaldo, candidato a gobernador frente de todos, representó al gobierno en los festejos de la FED. Carlos Garmendia, abogado de la querella, terminó la presentación de pruebas en el caso Dayana Garnica. Julián Nassif, secretario general de citas, protestaron en varias instituciones de la salud pública. Marlene Cairuz, dirigente de citas, la próxima semana irán al paro por 72 horas. Mario Roberto Dionisi, secretario general de SADOP, analizan ir al paro la próxima semana. Fernando Valdés, candidato a concejal Juntos por el Cambio, presentaron los candidatos de la lista 58. José María González Lozada, director nacional de Educación Ambiental. Allí avanza la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral. Juan Manzur, supervisó obras de gas. En Barrio 2 de Septiembre, varias familias se verán beneficiadas. El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez, hoy caminó por el centro de la ciudad y habló con la gente. Nosotros lo venimos haciendo en los distintos municipios del interior de la provincia y la verdad que así como acá en San Miguel de Tucumán, en los distintos lugares tenemos una buena aceptación, la cual nos llena de alegría. La semana que viene hay protestas. A ver, aquí hay que cambiar el rumbo del gobierno, hay que sacar los gastos superfluos, los gastos que el orden de prioridad que tiene la ciudadanía, el orden de prioridad que tienen los tucumanos es muy diferente al orden de prioridad que tiene el gobierno de la provincia. Lo único que se están fijando es cómo hacer para ganar siempre las próximas elecciones y no están fijándose cómo hacemos para beneficiar a las próximas generaciones. Y hoy por hoy están protestando porque, bueno, hay muchos de ellos que están trabajando en el gobierno y no alcanzan a tener un salario digno. Hoy una persona, lo dice el índice, el índice, perdón, que una familia tipo necesita más de 191 mil pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza. Igualmente necesita más de 88 mil pesos para no caer por debajo de la indigencia. Y hoy estamos casi ya en la mitad de los tucumanos que están por debajo de la línea de pobreza. El vicegobernador de la provincia representó al gobierno provincial en los festejos de la Federación Económica de Tucumán. En representación del doctor Juan Manzur, gobernador y quien habla como vicegobernador, queríamos adherirnos a los festejos de los 70 aniversarios de la Federación Económica de la provincia de Tucumán. Acompañada por CAME, otra institución de mucho prestigio a nivel nacional, gracias a todos los integrantes de la Federación Económica, porque el gobierno se ha venido sintiendo acompañado permanentemente y recíprocamente. Muchas veces por ahí hemos sido mediadores con los gobiernos nacionales, muchas veces con algunos organismos internacionales de crédito para que los fondos lleguen a la provincia a través de la nación. Y también muchas veces hemos sido mediadores entre empleadores y empleados. Nosotros vamos a defender a cada uno de los empresarios y vamos a seguir defendiendo cada uno de los puestos de trabajo. Tenemos empresas tucumanas de capitales tucumanos y extranjeros que están reinvirtiendo en nuestra provincia y también sabemos que necesitamos generar fuentes de trabajo genuinas para nuestra gente. Así que la verdad que hoy estamos acompañando a la Federación Económica de Tucumán, pero también acompañando a los representantes de todas las provincias de CAME que hoy han tomado esa gran decisión federal de venir al interior. En el juicio por el caso de Dayana Garnica, terminó el periodo de presentación de pruebas y mañana comienzan los alegatos. Y nos advirtió el tribunal que depende de la hora en que estemos terminando los alegatos, tendríamos sentencia mañana viernes o bien pasaríamos por el martes. Ha quedado totalmente clara la responsabilidad de Darío Suárez con respecto al secuestro de Dayana y nosotros hemos llegado a la conclusión de que Darío le dio muerte a Dayana. Así venía la acusación fiscal, creo que el juicio ha acreditado esa circunstancia. Vamos a pedir la pena más grave que el Código Penal tiene para con una persona, que es la pena de prisión perpetua. Y también ha quedado claro que lo que hizo con Dayana no lo pudo haber hecho solo. Esa fue la línea del fiscal, así que vamos a seguir nosotros esa línea y vamos a pedir que se profundice la investigación para encontrar a los cómplices de Darío Suárez. La verdad que una cosa que espera la familia es que Darío hable, diga algo, porque hasta ahora el cobarde de Darío no ha dado la cara a nadie, ni siquiera a los jueces, se ha mantenido callado. Se va de estas audiencias escondido todo el tiempo, porque él está en libertad en este momento, y no ha dado ningún tipo de explicación, ni siquiera para decir que él es inocente. Con manifestaciones en varias instituciones de la salud, Citas volvió a hacer escuchar su reclamo. Nuestros salarios cada vez son o se van estrepitosamente más abajo, a la par de que los salarios son cada vez más miserables, el sistema de salud cada vez se mediocriza más. Desde el Ministerio de Gobierno se ha establecido un contacto, nos han preguntado si tenemos alguna propuesta diferente o nueva. Hemos dicho que sí y hemos acercado hace 48 horas al Ministerio de Gobierno una propuesta que implique poder sentarnos a dialogar, poder encontrarle una solución o una respuesta a esta problemática que cada vez es más acuciante. Esperemos que el Gobierno, en una actitud de adulto, sea capaz de dar ese paso y también nos convoque, y también muestre disposición, y también se siente a dialogar con un espacio que tiene una importante representatividad gremial del personal de salud y que podamos, ¿no es cierto?, de una vez por todas allanar un camino que implique encontrar soluciones a la problemática. CITAS anunció que ya tienen pensadas medidas de fuerza para la próxima semana. Acá estamos nuevamente con nuestra protesta, pidiéndole al Gobierno que por favor nos llame a renegociar el aumento. Queremos ser llamados, sentarnos a renegociar, pero no, como se dijo en otros gremios, que nos adelanten los ítems que ya están pactados, porque CITAS no pactó nada todavía. Entonces nosotros queremos ser llamados y sentarnos en mesa negociadora con el Ministro de Economía y su equipo para renegociar este aumento, que es insuficiente para nosotros el personal de salud. Consideramos que es insuficiente. Y después seguiremos viendo los ítems de la carrera sanitaria, que como sabemos son muchos puntos, queremos que se trate tanto los coeficientes como el resto de los puntos de la carrera sanitaria. La carrera sanitaria tiene muchos puntos a tratar y queremos que sean tratados de a poco, pero por ahora la gente necesita respuestas ya y necesita dinero ya. Entonces queremos ser llamados a renegociar paritarias y después veremos el tema de la carrera sanitaria. Tenemos paro sin concurrencia por tres días, miércoles, jueves y viernes. El miércoles con movilización a Casa de Gobierno y ahora en Asamblea estamos definiendo cómo vamos a seguir los dos días siguientes que nos queda de paro sin concurrencia. Los docentes de Sadov analizan si van al paro la próxima semana. Nosotros en marzo ya rechazamos la propuesta por insuficiente. Sabíamos que como venía la espiral inflacionaria esto iba a suceder. Además los salarios quedaban siempre por debajo de la línea de la pobreza. Así que hoy vamos a tener asamblea con los compañeros delegados que están relevando cuáles son los mandatos y resolveremos a ver cuál es el plan de acción desde Sadov. ¿Hay posibilidad de que se unan al paro de la próxima semana? Sí, siempre hay posibilidad de cualquier medida que resuelva la asamblea y poder coincidir o no con los compañeros que ya han declarado medidas. Pero bueno, lo resolveremos en base a lo que diga nuestra asamblea. Es soberana, como sindicato somos autónomos más allá que seguimos formando parte del Frente Amplio Docente. ¿Se ha deteriorado el sueldo del trabajador docente? Sí, cada vez más. Ya de por sí el de marzo no alcanzaba a superar lo que era la canasta básica fijada por la misma provincia. Así que esto ha venido cayendo día a día. Nosotros hemos seguido en estado de alerta y movilización y ahora vamos a intentar concretar medidas de esfuerzo. Anoche se realizó la presentación de la lista de la que forma parte el dirigente radical Fernando Valdés. Anoche hicimos la presentación, lista 58, muy buena, una gran convocatoria, lleno completo el local y con gente afuera. La verdad que una maravillosa respuesta de los vecinos convocados por todos los dirigentes que integramos en la lista y un buen evento, muy buen evento. Hay entusiasmo en la gente, ¿cómo ves? Muchas ganas, mucha polenta, mucho contagio de transmitir la posibilidad que tenemos de cambiar Tucumán y desde la capital con una gran victoria, contundente y rotunda, cimentar el triunfo de Roberto Sánchez y Germán Alfaro. ¿Se va camino de un cambio de gobierno? Yo creo que sí, Tucumán va a seguir lo que se inició en el sur del país con los triunfos de las oposiciones, este va a ser otro caso más, porque la verdad que después de más de dos décadas del mismo gobierno, yo creo que es tiempo de cambio y los tucumanos lo saben, lo saben. José María González Lozada, director nacional de Educación Ambiental, repasó los avances para la aplicación de Educación Ambiental que lleva a la Argentina. Se ha sancionado la ley 27.621, la ley de Educación Ambiental Integral, que va a cumplir dos años de su sanción, y en ese sentido, hasta el día de hoy, se ha institucionalizado creando todos los pasos que proponía la ley. Se ha creado la estrategia, se ha creado una coordinación, un consejo consultivo, se han presentado 23 estrategias jurisdiccionales de aplicación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, como dispone la ley. Objetivo es crear una nueva conciencia, que todos y todas tengamos idea de qué tenemos que hacer cuando generamos un residuo. Nuestra idea es terminar la institucionalización completa de la ley durante este año. Tenemos intención de presentar muy en breve lo que es el repositorio de experiencias, que también está contemplado, que es un lugar virtual, se establece, donde se van a volcar todas las buenas experiencias y buenas prácticas de gobiernos locales, comunidades, organizaciones en materia de educación ambiental, como para que cada uno tenga ahí un reservorio, no solo donde mostrar el trabajo que ha hecho, sino también otros poder replicarlo. Nosotros tenemos distintos programas de la Dirección de Educación Ambiental, digamos que son abiertos a la ciudadanía, en la página ambiente.gov.ar, educación ambiental, pueden acceder, pueden hacer cursos autoguiados, bajar los certificados. El gobernador Juan Manzur supervisó las obras de gas natural en el barrio 2 de septiembre. Una obra que avanza, en este caso acá en San Miguel de Tucumán, en la capital, en el barrio 2 de septiembre. Esto es un trabajo que Cristian Rodríguez viene haciendo junto a un gran equipo de colaboradores y de trabajo, y bueno, y hoy comprobando, ¿no? Entrando a cada una de las casas, viendo lo que representa la conexión domiciliaria del gas, lo que es tener la cocina gas, el termotanque. Bueno, y esto obviamente mejora la calidad de vida, ¿no? En todos estos barrios de San Miguel de Tucumán. Así que bueno, ustedes ven los vecinos, ¿no? Que hay que seguir, todavía le falta el señor de la esquina, la vecina. Bueno, vamos a llegar a todo. Está previsto llegar absolutamente a todo. Y bueno, por eso es el trabajo de Cristian Rodríguez en todos estos barrios, ¿no? Acá hemos comenzado hace 10 días la obra, que es la segunda etapa de conexión domiciliaria del gas. Este barrio 2 de septiembre va a contar con 320 conexiones domiciliarias y 3.500 metros de red lineal de gas natural. La verdad, todos los vecinos muy contentos. El gas natural es una obra que genera mucha calidad de vida. Referentes de Política Obrera brindaron su opinión respecto a la actual situación político-económica del país. Estamos asistiendo a una corrida con fuga de capitales que ha prácticamente tirado por la borda el llamado Plan Aguantar de Maza, con el cual pretendía llegar con cierta variable de tranquilidad a las elecciones de octubre. En este momento, el país está a la deriva y se está renegociando con el Fondo Monetario Internacional. Todas las paritarias han volado por el aire, ninguna tiene ya vigencia. Lo demuestra de que los que han hecho un acuerdo están saliendo a reclamos y reclamando bonos de compensación. Lo que desde Política Obrera planteamos es que esta lucha, esta intervención de los trabajadores, hay que evitar que se realice cada uno por su lado, hay que preparar las condiciones de una lucha de conjunto. Las elecciones van a estar condicionadas por esta crisis. Y los trabajadores a la hora del voto van a tener que reflexionar si van a votar a los que son promotores responsables de esta crisis que está pagando el pueblo o van a votar efectivamente por un cambio que tiene que ser dado por, en este caso, en las elecciones de Tucumán, por la única lista de los propios trabajadores, de los propios luchadores que representa Política Obrera. Ahí está Lucas Pusineri, el director técnico de Atlético Tucumán, ofreciendo la conferencia de prensa habitual. Se viene el gran partido de mañana, el de Cano frente a River. Equipo que gana, ¿se toca o no se toca? Bueno, una de las preguntas que le hicimos al entrenador de Cano. No, bueno, hoy el fútbol es muy cambiante, es muy dinámico. Bueno, veremos, siempre hay situaciones de los jugadores, evaluaremos ahí también el tema físico, ¿no? Nosotros tuvimos un día menos de recuperación y veremos, si bien los veo muy bien a los futbolistas y recuperados, hasta último momento uno no se va a quedar con lo que pasó el anterior partido, ¿no? Buscaremos más y, vuelvo a decir, es una mejora constante la que tratamos de imponer hacia nuestro equipo. Mirá, la verdad que nosotros veníamos bien, veníamos bien, solamente que no se nos dan los resultados. Obviamente que encontrar un triunfo así en esa cancha contra un rival de tanta jerarquía a nosotros nos dena de confianza, nos da ese empujón que capaz que necesitábamos para trabajar de otra forma en la semana, por más que siempre trabajamos bien. Y nada, esperemos seguir por esa misma línea que yo creo que venimos haciendo las cosas bien y estamos haciendo las cosas para apuntar un poco más de donde estamos. El Club Los Tarkos presentó formalmente el encuentro de rugby infantil Javier Albornoz que se va a desarrollar aquí en el ex aeropuerto el próximo sábado 29 de abril con la presencia de casi 3.000 chicos de toda la región. Bueno, bien preparado, sí, se viene trabajando desde apenas terminó el torneo de yo-yo, en esa semana ya la subcomisión de rugby infantil a la cabeza de José Picón, puso mano a la obra para la novena edición del encuentro Javier Albornoz con casi cerca de 3.000 chicos que van a jugar de doblado el día 29 de abril y bueno, esperemos que salga un éxito y que el tiempo nos acompañe, que eso es lo fundamental. Le damos la importancia que tiene que tener un encuentro sobre todo por el tipo de persona a quien nosotros homenajeamos, que es Javier, que tuve la suerte de jugar con él mucho tiempo en el plantel superior, un tipo de una nobleza y una caballosidad increíble y bueno, la mejor forma creo que rendí el homenaje a una persona del rugby haciendo algo referido al juego y bueno, qué mejor que ya la novena edición, quiere decir que las cosas se están haciendo bien. Vienen de Salta, Jujuy, Santeo del Estero y Catamarca. ¿Y todos los clubes de acá, de Tucumán? Y todos los clubes de acá. Tenemos calculado que son de 26 a 30 clubes de toda la región. ¿Desde qué divisiones? Desde MC y M10. Entrada, el estacionamiento va a ser de 500 pesos, únicamente pagan los vehículos, todo es por el acceso que tenemos en la Avenida Papa Francisco, así que los esperamos a todo el día que nos acompañen porque realmente va a ser una fiesta de drive infantil. Y vamos a ver los mejores 5 tries que nos dejó la fecha número 6 del regional. En el puesto 5, el de Thiago Soberón, aprovechando esta distracción en el fondo de Huirapuca, los madrugó a todos Thiago y anotó para Lontenis. Puesto número 4, alta presión para las terceras líneas de Uni que interceptaron la patada de Mateo López Fleming, el que llegó para sentar fue Bruno Esbrocco. El try de Lince abriendo juego con el Mosca Moyano, el kick y la llegada de Bruno Raffo para el puesto número 3 ante Tarkos. Puesto número 2, el try de Huirapuca perforando la defensa y por el medio llegaba Isaías Montoya. La corrida en diagonal y el try para el equipo de Concepción. Y este es el mejor try del fin de semana, un try de toda la cancha, un line-out favorable a Universitario, roba la pelota Jockey de Salta y comienza a desplegar un juego característico en el equipo salteño que movió casi toda la plantilla llevando la pelota de aquí para allá, el kick para la corrida de Tomás Juárez, el mejor try de la fecha del Jockey de Salta. Y el premio ATVC es para CCC Noticias compañeros, invito a cerrado. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. CCC Noticias CCC Noticias CCC Noticias